Yo ya traigo pañal. De veras, ¿eh? Ni siquiera, ¿no? No, con eso pañal llegando. Pero si se ve muy gorda. Sí, con el yunco. Se dice yunco, de un perro. Ajá, fui a Guarma anoche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo quieres que no? Mira la casa de Ana, ya está. Me imagino, son de los de tía Chonda. ¿Cómo? Ah, sí, grandes y sentidos. Oh, porque mira la casa de Ana, ¿eh? Como dijo, hasta dice que doña C. ¿Eh? Mira, ahí está. Mira, ahí está, decida. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira el guayabo, mira. ¿Qué tiene? ¿Cómo no tiene si dice y reví? ¿Cuántos hojas? ¿Está bien? ¿Está bien aquí va? Mira, quiero matar todos los picos. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te caigas. Si te poneme un paseo de pincha, la madre. Mira, está pasando por ahí. Ay. Ay. Tierra Roja Tierra Roja Tierra Roja Tierra Roja Mira la tecita del pie, es tu templo. Cuidado, se le caen los leños. Ahorita hablando, estaba esperando para la comida. Sí. Te dejó hostal a la vuelta. ¿Ya te invitaron? Sí, ¿dónde vas? Llegamos, un poquito. Ponte algo madre. Nos trajimos algodón. Los tapones. ¿No vienen en tu bolsa los tapones? ¿En la bolsa no vienen los tapones? Pues ahí te dije que no los movieran porque... No lo vendían. No lo vendían. ¿No vienen en tu bolsa los tapones? Aquí se pueden salir y nada. Aquí no te vas a hacer. ¿A poco no hemos pasado volcanes? No, no pasamos. Ya no pasamos ni por dónde. Nos tornean las gentes. No, esa cita ya no. Pues ya pasamos. No, ¿por qué no se oye la gritera? No gritan, no vas a aplauden. Esa es la periquera. No gritan, no vas a aplauden. Ya no has gritado nada. ¿Así? Bueno, yo no acuerdo. Pásale, pásale aquí. Ah, pero era en otro lado. No, ahí era llenando talpa. Mira la casa Diana. No, si es tuya. Madre. Madrecita. Ya te llegó de vuelta el sueño. Pasa la bola para ponérsela. Pues no me la puedo quitar. No te vayas a caer, madrecita. Ahí en mi mano recárgate. Ahí recárgate en mi mano. Ahí recárgate en mi mano. Ahí recárgate en mi mano. Ahí recárgate. León, ahí recárgate. Lo que es mi mano, Ahí recárgate en mi mano. No, no sé que la..." ".